omega 175 00 32.1 o 33.1 la referencia de modelo es un schumacher calibre omega 11 43 así debe de ser su máquina checa con esos quintos 45 joyas es un sistema cronógrafo así es una máquina omega de schumacher speed master cronógrafo automático en línea moderna un punto súper importante es que debemos de cuidar este empaque este empaque aparte de que te es hermético viene en colores diferentes al negro que es el que se usan para los divers este empaque propiamente se llama cerco duro que es el que hace que tenga la presión entre la tapa y la caja si este empaque se muerde o se pone de forma contraria como viene simplemente le das en la torre al empaque y te sale muy caro y difícil de conseguir así que si vas a abrir un reloj debes de tener esa experiencia si no mejor ni te metas porque te va a salir caro si lo descompones porque a veces pensamos que lo pusimos como lo quitamos y no entonces la orología es de mucha ciencia en el sentido de ser meticuloso una vez que ya se cerró como puedes observar te reitero hay que hacerlo con mucho cuidado la forma de abrir es la forma de cerrar es un schumacher referencia de omega 175.0032.1 o terminación 0033.1 este usa mica su taquímetro en negro diales rojas con aplicaciones blancas manecillas amarillas estos vienen en colores exóticos este es un tono rojo con blanco y amarillo caja de acero de 40 milímetros es reloj de caballero líneas si master speed master más bien ese speed master no es y master no te voy a confundir automático de la línea omega speed master schumacher en esto salieron en tono amarillo rojo azul negro blanco el clásico que parece al 321 que el que se fue a la luna su correa de piel omega su número de serie de la correa para que sepas que es un reloj auténtico su hebilla por dentro también trae su número de serie si sus quintos bien hechos las costuras bien hechas así se identifica un reloj omega speed master línea schumacher línea de colores pues bien me sacan unos suspiros estos relojes de verdad es sistema cronómetro a 12 horas ahí avanza este trae mica hay algunos que ya vienen con cristal zafiro parecida a la mica chulada de reloj estos son unos coleccionables de verdad videito al martes 9 de agosto del 2022 el divino entre partes del sangre suicida siempre orientando orientando te por la urología quieres invertir compra un buen reloj en ese tienes tu inversión y con el tiempo sube de valor de verdad quieres alguna asesoría al respecto con todo gusto a tus órdenes reparación de relojes cambio de relojes compra de relojes reparación sobre todo aquí andamos chulada papa qué hermoso reloj me fascina